Amigos de Ángel Metropolitano, quiero decirles que he aceptado la renuncia de Carlos Urzúa porque perro viejo no aprende trucos nuevos, o lo que es lo mismo, no se puede echar vino nuevo en botellas viejas. No le sabe a las cuentas. Por eso, cuando fue mi secretario de Finanzas en el gobierno del Distrito Federal, en tres años logró endeudar esta ciudad en más de 17 millones. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Por eso es de sabios cambiar de opinión. Por cierto, los que andan muy rebeldes son los policías podridos, esos de la Federal. ¿Quién les dijo que las cosas se resuelven con manifestaciones y revoluciones en la calle? ¿A quién habrán tomado de ejemplo? Porque aquí el único que tiene derecho para ser rebelde y hacer bloqueos soy yo. Eso que les quede bien claro. Bueno, los dejo porque me acaban de hablar que puede haber otras renuncias. Así que ahí se ven, pórtense bien. Les mando un beso.